i para mí se han escapado puntos de chapín cabreado enfadado mucho 35 minutos qué difícil verlo hoy en día en cualquier categoría que muchas ocasiones no las mete situaciones ya no es falta de que no se han tenido ocasiones casi todos creo que hoy no me ha faltado mala definición me ha faltado más rabia más más querer matar el partido no me tiene un primer el 1-0 y hemos seguido igual de bien con balón pero después hay que tener más más picardía más verdad no sé cómo la palabra exacta pero más interés de marcar el segundo que ya lo tiene por supuesto lo tiene después de partir de un minuto 35 sabíamos que se iba igual al partido un poco y la segunda parte ha empezado igual a ella y poco a poco no han ido cogiendo el terreno lógicamente con el resultado en contra ellos ya no metía mucha gente arriba hemos hecho un cambio natural por moreno por pepe que un cambio que se pueda hacer hemos hecho otro cambio natural que era tt por shake para que queríamos como el día como se va a pasar de che y moreno el equipo estaba también cansado porque los 35 minutos al ritmo que ha jugado es muy difícil mantenerlo creíamos que moreno y che y no podía dar alguna contra alguna jugada ese segundo gol pero hemos sufrido no hay ocasiones claras pero si alguna ha tenido pero si de balón de correr mucho de bascular mucho no han metido mucho atrás y en ese momento es difícil que el jugador tenga esa capacidad de dar ese paso hacia adelante y cuando hemos visto el mundo 70 no sé que me todo así el último los últimos cambios cuando hemos visto que no éramos capaces con con che y moreno y y y carrie en el campo que no éramos capaces de eso de ese segundo balón o hacer contra es peligrosa pues hemos intentado amarrar partido metiendo ángel y ya chávez para meter piernas porque estábamos sufriendo mucho y el equipo se había caído físicamente lógicamente porque habían corrido mucho los chicos ¿qué es lo que ha echado de menos para que el equipo no se fuera yendo cada vez más para atrás? porque la banda se te veía testiculando que salieran hacia arriba que no se quedaran atrás ¿qué es lo que has visto? pero es cierto es fútbol así que por mucho que hubiera dicho yo cuando un equipo te coge el balón y te somete y te metes atrás y hostia ¿cómo ha metido el culo atrás? pues te metes porque es fútbol y es difícil en ese momento ellos desde dentro dar la vuelta a la situación nosotros hemos intentado con Moreno meter frescura arriba después hemos intentado con Che y cuando hemos visto que no atacábamos que no manteníamos muchos ataques o que no metíamos al Ceuta un poco más allá y que había ratos nuestros hemos intentado amarrar partido con piernas con Xavi y Ángel que nos ayudasen defensivamente porque porque la gente ofensiva no nos estaban dando lo que queríamos lógicamente pero también es culpa de ellos al final el equipo estaba cansado los dos solos que no es fácil la verdad me ha faltado un poquito de balón de haber tenido un poquito de paciencia un poquito de balón pero el equipo la verdad que físicamente ha acabado muy muy cansado los últimos minutos ¿te vas con alguna sensación positiva de este partido? pues no porque venía con mucha ilusión con muchas ganas cómo empezar partidos menos 35 minutos hacia tiempo no había un equipo con la idea tan clara con situaciones con ocasiones balón parado todo estaba muy muy contento interiormente porque estaba saliendo todo muy bien porque los jugadores han dado un paso adelante y los veo con ese positivismo y después la segunda parte con 41 años que tengo un poquito de la experiencia me estaba dando el partido un poquito de miedo para por donde estaba yendo hemos intentado le he dicho que hemos intentado meter a Moreno y Pepe que es un cambio natural que hemos metido a Che y Portete que es un cambio natural y cuando hemos visto que no nos han dado ese plus que no es culpa de ellos sino que los compañeros estaban cansados y no la acompañaban hemos visto a Carrillo muy cansado hemos intentado cerrar el partido y por desgracia no lo hemos logrado al final ha marcado un gol del borde del área que lo hemos trabajado mucho y lo han marcado muchos goles de un tiro de media distancia o de larga distancia que va a Chavel ha dado no hemos tenido esa esa fortuna ¿Y a la última Matías Ramos bien en principio? Sí, ahí estaba enfadado, era un chico de mucho carácter y es muy buen ganador y ahí estaba, me imagino que está bien, no, no Pues lo he ido con las rodillas, que es verdad que... Ni le he preguntado, ni le he preguntado, estaba ahí cagándose en todo ¿Es justo el empalga ahí? Yo creo que no, hombre, no, ellos han tirado la pelota, antes en alguna ocasión, pero no, hombre, en la primera parte quiero verlo, eh, al final los entrenadores tenemos la suerte de ver el partido varias veces y analizarlo pero recuerdo muchas ocasiones, en la primera parte, haber metido el segundo gol, si hubiera metido el segundo gol el partido hubiéramos, no hubiéramos tratado de otra forma como te he dicho, son jóvenes y creo que se han venido un poquito arriba con 1-0 y con el juego tan bueno que han hecho y eso, en el descanso, me dio una buena bronca, porque lo que no quería es que el partido se pusiese como se ha puesto y por desgracia he acertado Pues también, pues, llegan al día de la semana pasada buscan, hablaban todas las semanas de buscar por fin las dos victorias seguidas en Liga ¿Eso ha podido pesar, quizás? No, 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 aquí no pesa nada Aquí ya las excusas, aquí no pesa nada Aquí tenemos bien otra gente Creo que el equipo ha hecho merecido, sobre todo la primera parte ha hecho una primera parte para mí muy buena para habernos adelantado con más de un gol y después íbamos a sufrir, lo sabíamos el Mite sabía que íbamos a sufrir, por eso me hubiera descansado muy enfadado porque sabía que 2-0 nos debería hacer tranquilidad y así no ha sido después hemos intentado refrescar a la gente de arriba no, no, no ha dado y a partir de ahí, la última ventana, no sé en qué punto era 70 y algo creo que es hemos intentado, 80, no, no sé hemos intentado cerrar el partido que no se hubo a semana que no estábamos para más y por desgracia no hemos empatado ¡Gracias! ¡Gracias!